Ahora, yo lo dije, la Sayona le llegaron maletas marca Gucci de Nueva York. Nicolás Maduro hace algunos minutos acaba de afirmar que María Corina Machado se habría ido de Venezuela. Por supuesto que sabemos que es un poco de estrategia psicológica, pero lo que él ha dicho es que él anticipaba cuando Edmundo González se iba a ir y ahora ha dicho que ya había recibido María Corina Machado unas maletas desde Nueva York y que ya las habría recibido y que probablemente se habría ido. Y está preparando, si ya no se fue, está preparando también el abandono de Venezuela. Por supuesto que muchos están preguntando cómo Nicolás Maduro podría decir eso cuando María Corina Machado no tiene manera de salir del país, pero según él ha dicho que María Corina Machado ya se fue del país. Esto lo ha dicho sin realmente confirmar en dónde estaría él diciendo que se está yendo María Corina Machado, es decir, a dónde se iría, por supuesto. Algunos hablan de que esto sería una estrategia para tratar de desmoralizar a la gente o algunos piensan que tiene que ver porque hay muchos cancilleres que estarían solicitándole a María Corina Machado que tenga que salir. Es decir, mucha gente que cuida a María Corina Machado están ahora mismo solicitándole a ella de que debe salir. Hay muchos cancilleres, muchos líderes y mucha otra gente que están solicitando eso. Por supuesto que María Corina Machado ha sido bastante clara y ha dicho que se queda allí en Venezuela, pero la quieren obligar de alguna manera. Cualquier decisión que tome María Corina Machado, por supuesto que se sabe que va a tener el respaldo total y absoluto de la oposición honesta, pero algunos están también tratando de utilizar una psicología inversa. Han empezado a poner algunos videos diciendo que María Corina Machado se fue y que quieren como si estuvieran celebrándolo. Esto, por supuesto, que hay que saber muy bien cuál sería la estrategia del régimen, porque mucha gente sabe que es verdad. Algunos han estado pensando que posiblemente María Corina Machado ya ha hecho lo que tenía que hacer en Venezuela y otros ya están hablando que el regreso de la reina será triunfal. Algunos están anticipando como esta salida por alguna razón. Sabemos que Maduro y su régimen están cometiendo cada vez más crímenes. Se han llevado a otros hombres que son muy honestos, padres de familia, así lo ha dicho la misma María Corina Machado, y siguen llevándose a las personas de Venezuela. Algunos habrían dicho que María Corina Machado tiene dos semanas para irse del país o habrán represalias. Esto, por supuesto, se dice porque el alto mando tendría una orden para ejecutar una captura en caso de que María Corina Machado no cumpliera con dicho acuerdo. Eso lo ha dicho la contrainteligencia y algunos están hablando pues que María Corina Machado tiene que tomar esa decisión. Una eventual salida de esta líder no marcaría el fin de su carrera, sino el inicio de una etapa completamente nueva donde se va a requerir una profunda reflexión y que esto podría también dar otras oportunidades. Bueno, así es como lo quieren vender algunas personas y que nosotros hemos dicho que podemos saber que si María Corina Machado necesitará irse, ella por supuesto que lo explicaría después en este momento, pero por supuesto no sabemos por qué el régimen de Nicolás Maduro sigue diciendo lo mismo. Esto pareciese pues que algo está sucediendo o que por lo menos quizás María Corina Machado habría pensado mucho en esa posibilidad. Por supuesto que María Corina Machado tenemos que ver bien si nos hace más fácil que María Corina Machado se quede con nosotros, por así decirlo, en Venezuela o que ella pueda realizar más acciones. ¿Qué queremos? ¿Acción o queremos que María Corina Machado se quede aquí o que desde aquí también ella puede realizar todo tipo de reuniones virtuales? Esto se ha estado hablando muchísimo de esto luego de que desde varios días se hablara de algo así. Por supuesto que es algo que ha tirado el régimen en todos los medios y vemos que tienen también un tipo de situación. Básicamente es para que la gente, algunos comiencen a pensar de que esto se podría dar. Por supuesto, como lo hemos dicho, si estas personas cada vez son más detenidas, la mayoría de las personas que están muy cercanas a María Corina Machado, por supuesto que es como una especie de chantaje que le estarían dando. Por supuesto, otra de las noticias que estamos hablando es que Nicolás Maduro parece que habría sido invitado siempre a la toma de la posesión de Sheinbaum, pero por algunas cuestiones no lo estaría haciendo. No se sabe ni siquiera si alguien va a ir. ¿Por qué? Porque existen muchas posibilidades que lo vayan a detener la DEA. Cualquier avión presidencial o cualquier avión de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, estarían verificándolo porque algunos también anticipan que hay una operación que se estaría dando, una operación captura de Nicolás Maduro y que esto sería para hacerle una fase psicológica a él, tal y como él está tratando de hacerlo con lo de María Corina Machado. Por supuesto que ahora mismo no se sabe si Nicolás Maduro va a estar viajando en esta semana. Algunos habrían anticipado la posibilidad de que se fuera para México. Otros piensan que va a tener que viajar a Cuba por alguna parálisis que le ha estado sucediendo. Todo esto, por supuesto, justamente cuando Nicolás Maduro está básicamente advirtiendo que María Corina Machado prepara su ida del país. Él dice que le tienen que creer porque él lo sabía cuando lo dijo con Edmundo González. Bueno, una cosa es lo que Nicolás Maduro quiera advertir y otra cosa es lo que vaya a suceder, pero sigue insultando a Edmundo González surrutia. Le sigue llamando cobarde, pero lo que estamos viendo es que Edmundo González la está pasando mucho mejor. El que podría estar pensando en que se va a tener que ir en cualquier momento podría ser Nicolás Maduro. Lo de Nicolás Maduro sería en cuestión de un día para otro que Maduro tendría que salir básicamente de verdad huir de Venezuela porque cada vez se escucha más las posibilidades de que Argentina en conjunto a otros países de la región estarían realizando lo que sería una especie de anticipación para una detención militar por parte de estos países luego de que Argentina hubiese a través de la justicia universal solicitado órdenes de captura para Maduro, para Diosdado y para algunos otros más. Todo esto podría incluir o no a un Tarek William Sapp y a un Jorge Rodríguez. Mientras tanto, está ahora mismo Delcy Rodríguez tratando de buscar algún cupo en Turquía para que Nicolás Maduro se pueda ir para allá. Por supuesto, están hablando también de que Edmundo González primero dijeron que se había ido con dinero y luego dicen que es que allá en España va a conseguir dinero. Ahora dicen lo mismo de María Corina Machado, que ella se va con todo el dinero o simplemente se irá con el dinero allá. Esto, por supuesto, que ayuda a que el régimen se dé a conocer y que quede en evidencia de que tienen muchísimo miedo y que también quieren que la gente olvide un poco lo que sería el contigo de Boxtos. Recordemos que el fraude de Nicolás Maduro sigue siendo un fraude, pase lo que pase, sobre todo cuando el CNE no ha publicado absolutamente nada, no existe y parece que no va a existir más. En este momento, ahora mismo, se ha visto mucho movimiento de apoyo para María Corina Machado y para Edmundo González que esto se ha visto a nivel internacional. Cada premio que se gana María Corina Machado es un dolor mayor que vemos que recibe un Jorge Rodríguez y un Tarek William Zapp y también el mismo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dice que se tenía que ir, que se tenía que ir porque perdió Edmundo, pero si fuese así, entonces Maduro es quien tiene que irse porque realmente es él quien ha sido derrotado y ha sido derrotado por Edmundo González. Ahora mismo se ha visto pues que hay algunos militares, según lo que ha dicho Iván Simónovic, que podrían estar tratando de echar a Nicolás Maduro del país porque parece que no hay cama para tanta gente y que el pastel ya parece que no permite repartir todo lo que se tenía que dar antes y esto, por supuesto, se tendría que sacar entonces a algunos de estos militares que están todavía comiendo de ese pastel, es decir, que ellos van a tener que ser sacados. Así como sacaron a Tarek el Aysami y sacaron a todos sus grupos, falta otro recorte muy grande. Si Nicolás Maduro puede sobrevivir a ese recorte, podría entonces mantenerse en el país un tiempo más, pero por supuesto, si se le quita siempre lo que serían las sanciones y se las ponen para que ni siquiera Respoil ni Chevron puedan comprarle a PDVSA, entonces veríamos que Nicolás Maduro estaría mucho peor. Esta es una semana bastante difícil para el régimen, pero también viene siendo algo muy importante porque en esta semana se estarían dando algunas aprobaciones del Congreso de Estados Unidos como subir a 100 millones de dólares la recompensa y otras cuestiones como dejar de comprarle a PDVSA por parte de Chevron y por eso que el régimen estaría entonces simplemente quedándose allí en Venezuela sin poder operar. Es decir, no podría ni siquiera darle ni pagarle a varios de los militares ni tampoco a muchos funcionarios. Por ahora parece que esto viene siendo una especie de distracción por parte de Nicolás Maduro, pero él mismo lo dijo, que quizás hasta María Coría Machado ya se habría ido. ¿Qué es lo que traman estos mafiosos? Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.